Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los orígenes de la filosofía. La filosofía occidental nació en Mileto, Jonia, que era una colonia griega ubicada en Asia. Entre otras cosas, Mileto era una ciudad cosmopolita donde convivían personas con distintas creencias religiosas y había una gran diversidad cultural, es decir, que había gente con mucha perspectiva y creencias distintas. Tales de Mileto, ¿por qué hablamos de él? Bien, primero nos ubiquemos en el tiempo. Grecia, siglo IV a.C. Exactamente fue en Mileto, en Asia Menor, donde se originó la filosofía, el momento en el que el hombre comienza a cuestionarse cosas e intenta obtener la verdad de muchas de las cosas que lo rodean. Tales de Mileto se considera el primer filósofo de Occidente, ya que fue el primero en explicar los fenómenos del mundo con base en explicaciones de la naturaleza y ya no a través de la pura mitología. Eso sí, la filosofía seguía siendo una tarea con un importante componente de especulación, dado que aún no existía la ciencia tal y como la conocemos hoy en día, y por otro lado la transmisión de la cultura era fundamentalmente oral. Sigamos hablando sobre datos importantes que dieron el origen a esta filosofía. Influencia de nuevas culturas. En una zona marítima con gran afluencia de gente de todas partes del mundo, se confrontan ideas, pensamientos, nuevos para los griegos. Todo esto le hace plantearse sobre cómo son las cosas realmente. Su visión particular de un mundo se comienza a quedar pequeña. También podemos agregar el desarrollo de la razón. Nuevas concepciones de la vida en la que el hombre es el protagonista y no los dioses. El hombre hace y crea su vida. Los dioses ya no explican los sucesos. De esta forma la racionalidad humana es la encargada de explicar el porqué de todo. El hombre empieza a pensar y desarrollar la razón y deja poco a poco el pensamiento religioso. También el desorden del mundo. Los griegos se sienten perdidos ante un mundo nuevo. Gente muy diferente que va y viene. Nuevas formas de pensar. El cambio constante acecha sus vidas. Es ante este desorden, ante este caos, donde el hombre siente la verdadera necesidad de buscar sentido y explicar el mundo. Para finalizar, vamos a destacar lo siguiente. Los filósofos que se formaron en el mismo periodo que Tales de Mileto son conocidos como los presocráticos. Después de ellos, con la llegada de Sócrates, hubo un cambio muy importante en la cosmovisión occidental, por lo que se considera una nueva etapa de la historia de la filosofía. Es decir, los socráticos. Finalmente, son los discípulos de Sócrates quienes cierran la primera etapa de la filosofía antigua. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre le decimos, pasen por nuestro canal, que seguramente encontrarán contenidos que les serán de mucha utilidad. ¡Hasta la próxima!